Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, pam 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 Danny Flow y la bella Cat, what's up? Yo estoy que te parto y tu gato barato, rrrr Quiero que te pongas en cuatro, baby vamos a hacer un trato Vente un pinda de semana y la cuato Danny Flow, el bellaco, sí Hoy te toca a Dick en el Hampton Inn Pito pa' ti si lo permite chuchín Tengo mucha feria, cachín, chín, chín Y mamazota prende el blunt, te hago el ron-toron-ton-ton El estilo chacalón de México, el reggaeton Para cogerte en un don y condón Te mando a operar el pulo con el doc que me adelantó el mentón Aquí se factura gacho, no me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Tira, no me engancho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull ¿Quieres que te llene la carita de Yakult? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cul? Un rosita lo bu-bul-gum, eso me parece cool Reggaeton champán, pam, 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 pam Reggaeton champán, pam, 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 pam Yo no tengo problema, si tú fumas hierba Ojalá te detes para que saques mucha flema Yo le pongo fuego, tú pones la leña Y mientras se oviciona te recito un poema Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca de diciembre, ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Baby, ponme como quieras, eso no me molesta Introduce la completa, rosa, pin, rico, aprieta Puedo ser tu puta, también tu princesa Y si te soy honesta, quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa, santa clara bufesa Atravesa la cabeza cuando ya la tengas pieza A ver, me gusta grande, me gusta bien gruesa Reggaeton champán, pam, 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 pam Reggaeton champán, pam, 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 pam Reggaeton champán, ay, pero no puede ser Es Dani Flow Y la chica de las poesías La bella K En Kitty Poneo La mafia del perreo Reggaeton champán, pam, 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 pam Gracias.